Yulide. Esperé, pero no apareciste. No tenías por qué molestarte en venir. Zafak, por favor, al menos dame la oportunidad de explicarte. ¿Por qué? Yo debo ordenar mis ideas. Tengo que pensar en las cosas que han pasado. Además, creo que ya nada tiene importancia en este momento. Sabes bien que confié en ti, pero todo me lo ocultaste. Escúchame, si... Ese hombre te estuvo amenazando por mucho tiempo, y tú me lo ocultaste. ¿Tú sabes cuánto duele que las personas a las que amas no confíen en ti? Pero no se trata de eso. Por favor, escúchame. ¿Para qué? Que no hay más que decir. Mira, no iré a ninguna parte sin hablar contigo primero. Si es necesario, me quedaré aquí hasta la noche. Zafak, mírame. Aquí estoy en tu puerta. Te estoy rogando. ¿Qué acaso no te das cuenta? ¿Piensas que es fácil para mí esto, eh? No. Créeme que no lo es. Estoy frente a un hombre que no quiere verme, que es testarudo y que escapa constantemente de mí. ¿Sabes por qué? Por primera vez en mi vida estoy escuchando a mi corazón. No quiero que el estúpido orgullo nos separe. Quiero resolver nuestros problemas. Pero si a pesar de lo que te dije, aún quieres cerrarme la puerta en la cara, lo puedes hacer. Pero no me moveré. Aquí estaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!